Hola amigos de la BMB, ¿cómo están? Espero que muy bien. Los saluda su amiga Bárbara Baeza. Y este es un pequeño video para recordarles para qué les sirve la convención BMB. La BMB, recuerden que es una reunión anual que hacemos las oficinas de artistas independientes que tenemos talento y que cada año exponemos para compartir nuestra información de contacto con todos ustedes los que asisten a la convención. ¿Y por qué es importante asistir a la convención? Pues es importante asistir para la gente se lleve los contactos de los artistas que están exponiendo ese día en la convención. Son más de 50 empresas, no nada más son los expositores, también van artistas independientes que ya no alcanzaron stand pero que están asistiendo a la convención. En la convención es armar tu base de datos, armar tu relación de gente que conoces, quienes vienen de Monterrey, quienes están aquí, quienes están en Puebla. Viene gente de toda la República Mexicana y algunos de Estados Unidos y Centroamérica. Entonces es importante que al ustedes asistir a la convención BMB, se lleven sus tarjetas de presentación y parte de su material que quieran regalar para que la gente se lo lleve a sus ciudades y estando en sus ciudades puedan proponer a tu talento. Para mí como empresa, ¿por qué me conviene estar en la BMB? Pues me conviene estar porque les digo qué artistas tengo yo en mi oficina, qué artistas manejo, se llevan la información de conmigo, pueden contactarse para que los ayude a hacer eventos, para hacer promociones. Entonces para mí es importante que la gente que va a mi estancia lleve esa información porque en cualquier momento yo los puedo apoyar para hacer ese tipo de gestiones, de intermediación con algunos artistas que a lo mejor no asisten a la BMB, pero que tengo los contactos o tengo la relación con ellos. Los puedo apoyar en campañas de promoción para sus eventos, etcétera, etcétera. Entonces para mí es importante que cuando ustedes vengan a la BMB pasen a mi stand, se lleven todos los datos y la información. Ahora, cuando la gente viene y no tiene un stand, pero tiene talento, tiene su oficina, algún servicio importante que ofrecer, es importante que todos los que vienen así pasen a los stands, recuperen toda la información y toda la gente que anda también rondando en los stands, pedir su información, sus datos, intercambiar tarjetas, llevarse la información de esas personas, porque todas tienen que ver dentro del medio. Si se dan cuenta en el filtro que les hacemos, les preguntamos si tienen algo que ver con el medio y sus referencias. Y esas referencias no sabemos si están dentro del medio o no están dentro del medio. Entonces hay mucha gente que nos escribe que desgraciadamente no está dentro del medio y pues sí preferimos darle la oportunidad a la gente que ya está y que pues necesita actualizarse. Esto es una actualización, es un networking, es venir a trabajar, recuperar información, llevártela. Cuando llegues a tu casa, vas a armar una base de datos con la información de qué persona conociste, qué empresa, a qué se dedica, su celular, su correo electrónico y esas personas tú vas a armar tu base de datos y les vas a empezar a mandar información por correo electrónico. Vas a empezar a hacer un contacto, un primer contacto por correo. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Te mando la información del talento que yo manejo o del servicio que yo manejo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a empezar a tener una interacción ya con esas personas que conocieron en la BMB. La BMB es importante porque le pones cara a la gente que muchas veces no conoces. Entonces para mí ha sido un parteaguas la BMB porque me ha ayudado a conocer a mucha gente que no conozco. Y este año tenemos mucha gente nueva que espero pasen a nuestro stand de ProArte donde ahí los estaré recibiendo con mucho gusto. Y bueno, también que visiten a todos los expositores que nos acompañan. Recuerden que en cierto momento todos los stands vamos a llevar a nuestros artistas a nuestros stands. Esto va a ser pasadito de las 8, 8 y media de la noche para que después estén un rato conviviendo con ustedes, los conozcan, estén ahí platicando un poquito. Y de ahí pues obviamente tenemos un showcase muy especial con artistas muy especiales para ustedes, los cuales nos deleitan. Este es un regalo de los artistas y las oficinas de los artistas para los promotores que nos acompañan. Así es que pues los esperamos en la Convención BMB. Esto es un networking, es un intercambio de información, es una actualización de datos. Entonces, espero que con esta breve explicación tengan más claro qué es la BMB y para qué les sirve. Así es que pónganse pilas, paguen ya sus preventas. A partir del próximo mes, acuérdense que sube el presupuesto, les damos unas preventas para que puedan ir pagando sus accesos. El acceso es personal, es por persona y pues ahí los esperamos. Así es que pues yo estoy muy agradecida. Este es el año número 13 y pues bueno, no va a ser la excepción de que tengamos un gran evento como todos los pasados. Así es que ahí los esperamos. Convención BMB, 27 de agosto, Auditorio Nacional. Gracias.